Ok, mira, te voy a hacer una llave, no tienes que hablar de cerrajero, no te preocupes, mira. Trajiste el plástico, ¿encontraste un plástico o no? Sí. Vamos a dibujarle aquí, esto, mira, te voy a enseñar cómo, porque todos deberían de traer un duplicado. ¿Una foto? Sí, un duplicado, esto es un duplicado con una moneda para que puedas hacer este zoom, mira, y ya que la pones a la medida. No, ya sabes que es el tamaño real. Ya sabes que es el tamaño real exactamente. Aquí. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Esta voy a poner en lo blanco, ahí está, ahí está, ok, mira, para que no le hables al cerrajero, no, mira, tienes tu llave. Ok. Ok, ahora, te digas, no entra ahí, tenemos que recortarle esta parte de aquí, mira, recortamos más o menos con casi la mitad. Oh, de la parte delgadita. De la parte, a ver, y ahora sí. La vas metiendo, la metes así y se escucha y se siente los dientitos ahí. Ahora, ¿cómo la vas a girar? Uno dirá, esto está muy débil porque está cerrado, ¿eh? No creas que te estoy jugando una broma, ¿eh? Mira. Y ahora sí. La vas metiendo, la metes así y se escucha y se siente los dientitos ahí. Ahora, ¿cómo la vas a girar? Uno dirá, esto está muy débil porque está cerrado, ¿eh? No creas que te estoy jugando una broma, ¿eh? Mira, ahí está. Ahora te vas a ayudar con esto para darle vuelta. Mira, ¿cómo ha sido? Oh, como los de pines. Exactamente, de aquí le giras. Muchas veces no se va a girar la primera porque a lo mejor la tienes que sacar un poquito o meter un poquito más. Jugar con ella. Exactamente, pero vamos a ver si funciona aquí la primera. ¿La mueves así? ¿Te has cerrado? Mira. Oh, 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 ahí está. ¿La viste? Se fue bien rápido, mira. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No. Gracias.